¡Suscríbete al canal! que tiene buenas nuevas para todo el público de New York conectamos con Kevin Martínez ¡Hola Kevin! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Un placer Kelvin, que esté aquí en el Radio Show Internacional vamos a nutrirnos en lo que es el teatro lo que es el teatro en la República Dominicana y en Estados Unidos tú que tienes tiempo ya trabajando en obras importantes y traes para acá algunos proyectos, ¿no? Claro que sí, claro que sí yo primero darle las gracias por la oportunidad de llegar al público de Cachicha es una plataforma que sigo desde sus inicios y me siento muy orgulloso de lo que están logrando Precisamente orgullosos nos sentimos nosotros de que seas tan arriesgado y pongas sobre tus hombros la responsabilidad de llevar a New York, específicamente a Mamá Juana Café toda esa selección exquisita del buen teatro que se hace en República Dominicana para que todo el mundo se entere del talento que tenemos acá cuéntanos de esta actividad Bueno, mira, realmente República Teatro es un festival que se viene haciendo desde el año pasado aunque desde el 2013 ya yo vengo produciendo obras de teatro y es bajo la misma temática obras que han tenido éxito allá se producen aquí en los Estados Unidos y la idea nace básicamente porque realmente República Dominicana se está haciendo una cantidad astronómica de buen teatro y me parece un desperdicio que la comunidad de los Estados Unidos casi nunca puede ver estos trabajos de hecho, pudiéramos citar que casi todos los centros comerciales en República Dominicana ya tienen la necesidad de hacer un teatro y esto hay que resaltarlo a esto hay que darle apoyo y por qué no tratar de emigrar esa vorágine de teatro que se está dando en nuestro país que es maravilloso Mira, y quiero saber ¿cómo haces la profilaxis? porque específicamente en la capital de acá de República Dominicana se presenta teatro prácticamente semanal ¿sabes que es así? entonces, ¿cómo seleccionas las obras que van a presentarse posteriormente en el festival? algunos estándares obviamente que exiges que tengan para poder llevar solamente la crema innata del teatro a playas extranjeras Mira, es un proceso sumamente complejo porque a pesar de que nuestro más profundo deseo es poder traer lo mejor del teatro hay que tomar en cuenta muchísimos elementos y hay que tomar en cuenta sobre todo la factibilidad de cada proyecto que somete después de la convocatoria ¿por qué? porque nosotros tenemos que contar en cuenta desde la calidad hasta cuántas personas tenemos que montar en un avión entonces, hay una estrategia detrás de todo esto y al final terminan siendo seleccionadas siempre las obras que de una u otra forma llenan todas las expectativas que nosotros tenemos como festival nosotros siempre 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 tenemos el deseo de que primero sean obras que nos identifiquen y que dejen al artista dominicano muy bien parado porque aunque se dice que es un festival de teatro dominicano nuestro público no es dominicano nuestro público es latino entonces debemos empezar por hacernos responsables del hecho de que por lo que nosotros seleccionamos van a juzgar el teatro dominicano y el teatro dominicano tiene mucha calidad pero también tenemos que tomar en cuenta como te dije anteriormente hay que movilizar a esas personas hay que tener 12, 15 artistas durante más de una semana aquí en Estados Unidos hay que hay que hay que seguir un un proceso estratégico que nos permita entrar dentro de los de los de los parámetros que que de una u otra forma llenen todos nuestros requerimientos Kelvin en tu sombra como productor de teatro reconocido tanto en la República Dominicana como a nivel internacional personajes artistas actores actrices que han trabajado bajo tu tutela sobre tu bajo tu sombra que tú has dirigido en obras de alto relieve de alto nombre conocido aquí en la República Dominicana bueno mira yo produje aquí en Nueva York a dos cincuenta el Cuba Libre protagonizada por Lumi Lizardo por Johnny Estrella por Olga Bucarelli Liz Soto y Georgia Castillo después produje también Escuela para Mujeres con Raeldo López bien y así es producido una cantidad de teatro bueno produje Banco de Parque con la maestra María Castillo produje Juicio a una zorra con Elvira Tavera que son instituciones de nuestras tablas y que son la cara del teatro que yo quiero transmitirle a las demás comunidades residentes en la ciudad de Nueva York hablemos ahora Kevin de lo que se va a presentar en este festival bueno vamos estoy aquí estoy aquí me asusté dije no puedo dejar de preguntarle de lo que se va a presentar paradójicamente debo darte el dato que quien me llama me están llamando por la otra línea y quien me llama es la hija mía que está en la habitación viendo la entrevista ah que bueno que bueno saludos saludos para ella y un beso enorme vamos a hablar ahora de lo que vamos a presentar en escena si bien es cierto de que seleccionamos lo mejor de que tomamos en cuenta todos los parámetros que conlleva sin movilizar artistas de este calibre por ahí vemos una Georgina Duluth vemos primerísimas actrices de teatro también y queremos exactamente que nos comentes que es lo que el público va a tener la oportunidad de disfrutar a la hora de ir a consumir lo que el festival tiene que ofrecer mira para concluir con la idea de 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 los requerimientos para para poder traer la obra nosotros tomamos muy en cuenta y tratamos de que cada obra identifique el imaginario que nosotros tenemos como como pueblo que sea un discurso profundo de lo que del momento histórico en el que nos encontramos del momento evolutivo en el que estamos y por esto este año seleccionamos la obra las obras las penas saben nadar con la maestra Olga Bucarell producida en República Dominicana por Juancito Rodríguez ya un clásico nuestras tablas le sigue a lo odiosa habla Eva con Georgina Duluth ha sido ha sido una obra súper exitosa yo particularmente la he visto dos veces y creo que es una obra de 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 un profundo mensaje que toda mujer debe ver toda mujer debe ver y concluimos con Irene la Reina que es la última producción de Mickey Montilla con muchísimo éxito en el en el teatro nacional y que también y que también yo creo sinceramente que de una u otra forma logra plasmar de una manera muy pero muy genuina esa competitividad que nos ha llevado tan lejos a nosotros los dominicanos yo creo que el dominicano es sumamente competitivo y eso es lo que nos ha hecho uno de los países latinoamericanamente hablando más a la vanguardia Kelvin tú sabes que el la industria del cine en la República Dominicana aquí ya en lo comercial eso ha crecido mucho sí ya hay mucha gente de talento porque no se puede decir actores porque aquí hay mucha gente que trabaja en películas que lo hablan por la greña que no tienen una preparatoria como ustedes los que trabajan en teatro que para hacer una obra para estar en una obra de teatro tiene que tener conocimiento ¿sí o no? bueno mira yo realmente mi carrera es cineasta yo empecé en la televisión dominicana con mortales que todavía se transmite cada domingo a través de no sé si esté bien de decirlo a través de telemicro y he hecho cine también yo me fui a España a estudiar cine cuando todavía en República Dominicana el cine no era una profesión te puedo decir con relación a lo que me estás diciendo que la ignorancia es osada la ignorancia es osada y quien conoce el oficio del cineasta con regularidad cae en lo que en lo que en lo que he caído yo yo tengo ahora mismo tres años y medio produciendo una película y cada día reviso el guión y cada día intento poder hacer un producto que de una u otra forma pueda plasmar o pueda transmitir o pueda transferir lo que yo soy como ser humano y mi visión sobre el mundo yo creo que hacer cine no es encender una cámara no es contar una historia es tener la necesidad la necesidad de decir y de dejar por sentada una tesis que puedes estar de acuerdo o no volví que puedes estar de acuerdo o no tiene su sentido mira tiene su sentido y tiene su sentido y trata de transmitir tu punto de vista aquí no estamos hablando aquí no estamos hablando de si de si de si es errado o correcto estamos hablando de que hay una tesis terminada entonces se entonces volví te escuché ahora mismo hay una corriente pero tiene muchas corrientes Kevin ya está bueno ya está bueno de esa corriente ya está bueno de que vean series en Netflix de que vean una película por ahí latinoamericana y la traduzcan a hacer humor solamente yo entiendo que el cine ya tiene que evolucionar ya tiene que hacer esa transición y mira mira te voy a explicar algo yo manejo más o menos bien las estadísticas del cine de República Dominicana y en República Dominicana se está haciendo muy buen cine lo que pasa es que como en la vida la agresividad hace más ruido que la caricia es así entonces lamentablemente las películas que se dan a conocer y que llegan al público casi siempre son esas de las que tú estás hablando y que yo no voy a citar ¿por qué? porque en mi análisis he encontrado que allá hay muchos cineastas que nosotros catalogamos de poco profundo sin embargo tienen su papel yo creo que en el universo nada es fortuito yo creo que todo tiene todo no tiene su razón de ser y también te puedo decir que esas películas de las que estamos hablando y que ninguno nos lanzamos a citar son muchas veces las películas que le permiten a un padre ir con sus hijos al cine porque posiblemente en lo que yo estoy tratando de decir en una película yo no recomiendo que ningún padre vaya con su hijo y mira que yo incluido en la catación de las obras de teatro yo siempre intento ponerme en la posición de padre yo tengo una hija de 10 años y quiero que mis productos puedan ser vistos por ella pero no siempre no siempre nuestro deseo de decir nos permite todo y esa es una de las cosas que en muchas ocasiones hay que sacrificar Kelvin yo te voy a hacer preguntas te voy a mencionar nombres que tú lo vas escuchando y me vas diciendo y cuando eso me huele esto es una mamulada esta es una mamulada que te voy a lanzar te voy diciendo nombres y tú me va me le va poniendo lo que le llaman sus títulos no lo que lo que pertenece o sea su profesión por ejemplo si yo te menciono Kelvin ahí va pasando Tommy Lillón que es Tommy Lillón no tendría que buscarlo en Google no no Tommy Lillón oye tengo que buscarlo en Google no también con esto y con esto no quiero pecar de sofisticado sino de que cada quien tiene una corriente no pero está bien te voy a decir el nombre el nombre el nombre más manejable Will Smith Will Smith que es es una estrella no no pero el título o sea que es que es profesión la profesión es actor actor no pero espérate no 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 pero debo hacer una aclaración espérate debo hacer una aclaración para que la idea quede clara Will Smith es un excelente actor porque ha logrado evolucionar a ser un excelente ser humano sí sí es un tipo con una filosofía de vida tú sabes pero no me dañe la rutina que tengo la rutina es que tú me vas a responder oye es que tú me quieres no 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 es fácil para ti papi espérate fácil no es una mamolada ok yo te digo el nombre de la persona y tú me dices la profesión ok no hay profesión ya por ejemplo ya le mencionábamos a Will Smith ok Harrison Ford tú lo conoces Harrison Ford pero por favor que es Harrison Ford actor actor hasta ahí hasta ahí nada más me responde hasta ahí eh Raymond Pozo que es actor actor ok bien ay tú no crees que sea un actor pero tú darte así que oye espérate espérate dame la rutina Fausto Mata que es actor 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 ok ahí vamos bien tú lo califica como actor Chedi García Chedi García es actriz ok Correa Aquiles Correa que es se me está yendo la señal mamola que excelente se te está yendo la señal no lo que vamos a hacer que viene que vamos a aprovechar el chile señal que tienes para invitar formalmente al público por favor a que disfruten del festival te parece claro que sí gracias te debo una te debo una mira nada invitar al público a que a partir del 14 de ahora de noviembre nos nos apoyen y vayan a disfrutar de esta de estas maravillosas obras que que traemos estamos en el comisionado de cultura en el 541 West de la 145 Street jueves debo mencionar tenemos las penas saben nadar el viernes al odio habla Eva el sábado Irene es la reina y el domingo cerramos el festival con una presentación especial de Georgina Duluth nuevamente con al odio habla Eva sin desperdicios muchísimas bendiciones muchísimos éxitos cuando se trabaja con la calidad como carta de presentación los resultados son muy muy buenos y de ti precisamente siempre sabemos eso bendiciones y gracias por el contacto muchísimas gracias por la oportunidad Kelvin el final de lo que yo te venía de la rutina era que por ejemplo hablarse de un Tommy Lee John Harrison Ford William Smith son actores pero aquí yo no sé qué es lo que pasa que en República Dominicana tenemos muchos supuestamente actores entre comillas y sin embargo tú no lo presentas nunca de que ahí está el actor fulano de tal sino el comediante aquí no hay actores nadie le dice actor a nadie por ejemplo yo caminan por las calles el comediante fulano de tal y sin embargo en Europa Estados Unidos todo el que trabaja cine ¿qué le llaman? actor actor yo creo que lo de comediante es una forma cercana que el público tiene de llamar a sus talentos yo no creo que es ofensivo ni peyorativo sinceramente sinceramente yo te puedo decir que una de las personas que ha hecho un despliegue de humor y de talento allá son Lumi Lizardo que son talentos que tú lo puedes poner en cualquier latitud y son talentosos y te van a dar la talla van a dar la talla o sea lo que pasa es que realmente nosotros tenemos nuestro lenguaje tenemos nuestra forma de de llamar y ver las cosas y eso es parte de nuestra cultura mamola déjame decirte que tiene una capacidad de verdad en la entrevista en la corta entrevista que te hicimos me voy a quedar con una calidad muy buena de ti que sé que conoce bien la materia donde está involucrado lo que es en el teatro y el cine pero ya para concluir una preguntita ¿el teatro se está pagando bien? ¿ustedes están pagándole bien a los actores y actrices que trabajan dentro de los proyectos? claro que sí claro que sí en el teatro mira el teatro como todas las profesiones depende de muchísimas cosas nosotros somos de un país en vía de desarrollo eso no es eso no es un secreto para nadie y lamentablemente y esto sí lo tengo que decir responsablemente muchas veces las instituciones públicas se olvidan del papel importantísimo que tiene el arte el arte es el único vehículo a través del cual se puede llegar al arma pero hay que entender también que casi siempre no somos demasiado selectivos a la hora de elegir nuestros líderes y hay que pagar un precio o sea esto es un asunto de acción reacción esperemos que las cosas cambien en algún momento pero seguimos trabajando y yo creo que el arte más mola y entiendo que tú esto lo sabes es un sacerdocio y el artista va a hacer arte con o sin remuneración porque es un asunto de que de eso depende tu paz espiritual entonces tienes dos opciones o haces arte o te sientes en el consultorio de un psicólogo que tú seguimos haciendo arte gracias vamos a hablar vamos a hablar con Isaac Villa que son los gerentes ejecutivos para que te coloquen la promoción de tu proyecto siempre a través del radio show que siempre salga y no para convocar a ese público que le gusta el arte de lo que es el teatro amén amén muchísimas gracias me la pasé genial y lamento muchísimo que se me haya ido la señal en un momento tan importante para ti no no está bien para todo el público del radio show internacional gracias un abrazo vamos nosotros ahora unos breves compromisos publicitarios y retornamos con más del show internacional que quieres ir ahí teatro único festival de producciones teatrales dominicanas en la ciudad de New York este año con tres de las mejores puestas en escena del teatro dominicano aló dios habla eva de la reconocida actriz y comunicadora Georgina Duluc las penas saben nadar con la maestra de las tablas Olga Bucarelli e Irene la reina del reconocido actor y comediante Mickey Montilla llega del 12 al 17 de noviembre en el comisionado de cultura dominicano y en Mamacuana Café by the River para más información y boletos llamar al 718 749 9178 República Teatro lo mejor del teatro dominicano en los Estados Unidos y hola buenas noches ahí vamos a ver aquí buenas noches soy Carlos otra vez si yo no llamo ahora y le digo lo que tengo que decir le me exploto yo me exploto si yo no le digo lo que tengo que decir pómelo una un suspenso un suspenso ahí una música espérate porque Carlos está llamando en este momento mira está bravo está aquí ya directamente de California estoy indignado señor Mamola ese señor que te acaba de entrevistar ese de cine sabe lo que yo sé de química aeronáutica nada cuidado no sabe nada de cine ningún ser humano ningún ser humano que diga que sabe de cine puede decir que cuando le preguntan de esto quien es Tommy Lee Jones decir que yo tengo que buscarlo en Google no eso es inaceptable porque Tommy Lee Jones está considerado entre los 15 más grandes actores de toda la historia de Hollywood Carlos mira él te está bien Carlos tú me dañaste la noche Carlos por Dios un invitado tan especial no 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 espérese que ahora que yo estoy comenzando ahora que usted me dijo a mí que yo soy corresponsal de ustedes usted me lo dijo a mí una vez pero mi hijo por Dios espérese cálmese cálmese Carlos yo voy a dejar que sea el mismo Kevin que te conteste no 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 espérese espérese y decir que Pau Tomat es actor que aquí los correa es actor que Chedi García es actriz eso es una falta de respeto al trabajo actoral lamentablemente Carlos tú estás no y no Carlos atención señores el que está hablando ahí es Carlos que es policía estatal allá en California San Francisco California y algún conocimiento tiene Carlos de teatro de cine porque tú decirle a Kelvin lo que le acaba de decir Carlos eso es terrible y tiene que tener una plataforma una base de credibilidad para eso yo puedo decírselo porque yo yo sé de cine yo sé porque yo estudié cine en la universidad yo fui parte del equipo de actuación de mi universidad cuando yo estudié en la universidad y yo di cine yo di cine como materia en la universidad también que iba la entrevista y me la mataste Carlos la entrevista al final como se la maté como se la maté tengo a Kevin ahí tengo a Kevin ahí tú lo puedes escuchar Kelvin atención Kelvin está escuchando Kelvin no escucha Kelvin ahí está Carlos que es policía directamente de San Francisco California defiéndete porque tu pellejo lo puso por el suelo ahora mismo defiéndete por favor adelante Kelvin me escucha mira a ver si puede hablar yo no te escuchando ahí Carlos Carlos estás ahí si señorita Ariel tranquilo tranquilo tú estás como muy sulfurado mi amor dígame algo señorita señorita Ariel yo le voy a hacer esta pregunta para que usted pueda captar lo que yo estoy sintiendo en este momento quizá con palabras no puedo expresarlo ok adelante usted si a usted le preguntan quién ha sido el más grande o el más completo comediante en la historia de la república dominicana a un dominicano que usted diría si estoy aquí bueno te respondo ahora que tengo tengo a Kevin ahí Kevin tú escuchaste lo que Carlos dijo sí 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 yo escuché más o menos ahí lo tengo en línea los dos es tu es tu tiempo de poder defenderte de tu lado de ring rompe Carlos ahí tiene a Kelvin que es productor cineasta puede preguntarle ahí está que él te escucha adelante muy buenas noches señor Kelvin cómo está usted bien 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 escuchando de manera tu opinión efusiva estoy no es más que efusiva indignada ¿por qué? porque como cineasta que usted se ha identificado usted dijo que tiene que buscar en Google quién es Tommy Lee Jones en todas las universidades en Estados Unidos escúchame escúchame para que vayamos ahí tienes ahí tienes un punto a tu favor realmente no escuché no escuché el nombre claramente por la conexión y dijo y dije tengo que buscarle en Google como una salida ahora bien ahora bien mira yo no creo yo no creo en los conflictos yo creo en los consensos y si tú por ejemplo desde tu punto de vista de brillante director según tu planteamiento entiendes que Chedi García es una no es una actriz posiblemente esté sufriendo del complejo de Guacanagari ¿por qué? porque yo conozco muchísimas actrices con menos talento que Chedi que se han ganado Oscars lo que pasa es que con regularidad y eso es un asunto que hay que corregir a nosotros nos encanta poner luz en lo extranjero y sombra en lo nacional yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con lo que se dice yo creo que hay que ser muy sensible escúchame mira tú te explicaste totalmente si es una discusión si es una discusión vas a ganar nunca nunca porque yo no voy a pelear usted dijo su punto de vista ahora si es analizar puntos de vista de manera inteligente y evolucionada yo sigo aquí bueno perfecto me permite responderle lo que usted acaba lo que usted acaba de plantear escúchame escúchame ahora bien si tú dices que Fautomata no es un actor ¿qué tú quieres que yo diga? o sea ¿él en qué se gana la vida? ¿él ha hecho papeles? ¿te parezca brillante o no? mira hay muchísimos maestros de la actuación que a mí me parecen terribles actores de facto tú me entiendes imperdonables incluso te puedo decir incluso te puedo decir espérate porque es que los puntos de vista no pueden ser radicales porque eso es involución y yo no me voy a prestar a él escúchame yo lo he escuchado ahora permítame escúchame usted a mí porque no es un monólogo usted me permite usted me permite responderle parte por parte de su planteamiento escucha lo que escucha a Carlos adelante Carlos usted conoce al maestro Víctor Checo maestro de teatro dominicano Víctor Checo a mí también Víctor Checo dijo en una oportunidad que subirse a un escenario o filmar una película o trabajar o ganarse la vida actuando no es ser actor de la misma forma que rasgar una guitarra no te convierte en músico el hecho de que una persona haga dinero actuando no lo convierte en un actor y la señora Chedi García es una humorista que hace cine y que es contratada en cine porque ese es el producto que en la República Dominicana se le da a las masas porque es lo que las masas quieren ahora Chedi García no puede ser una actriz al nivel de una Cecilia García que sí es una actriz o cualquier otra de las actrices de teatro que nosotros hemos tenido de la misma forma que el señor Pau Tomata o el señor Aquiles Correa no pueden ser considerados actores a un nivel de un Víctor Checo o de un Mickey Montilla por el amor de Dios porque hagan cine tu punto de vista en ese sentido mira tu punto de vista es que tienes la necesidad de comparar yo no me voy a prestar a eso tampoco o sea tú me estás hablando de Cecilia García y me estás hablando de Chedi García ahora si tú sabes de este negocio tú deberías de empezar por evaluar por evaluar la circunstancia en la que esos dos artistas se desarrollaron antes de emitir un juicio antes de emitir un juicio tú deberías de analizar sus circunstancias según López de Vega un ser humano no puede bajo ninguna circunstancia ser enjuiciado o catalogado sin tomar en cuenta sus circunstancias y es lo que tú estás haciendo tú estás comparando a Cecilia García vámonos a la formación de Cecilia García ahora bien tú estarías entonces en la posición de decir que un médico de la clínica de la independencia que no voy a mencionar hasta que no me lo autoricen por el hecho de estar instalado ahí es mejor médico que uno que cura y que arregla gente en el antiguo Darío Contreras no no o sea no podemos tomar las posibilidades como parámetro de evaluación sobre un profesional o sea yo conozco muchísimos arquitectos brillantes es más mira te voy a decir te voy a dar un dato del momento en el que yo aprendí a no hacer ese tipo de juicio detrás de la mayoría de los brillantes que tú conoces hay muy buenas campañas publicitarias y un genio que no lo conoce nadie totalmente de acuerdo con usted totalmente de acuerdo con usted yo no me prestaría sin embargo yo no estoy comparando sin tomar en cuenta el contexto completo que Chedi García no es estimado lo que sucede es que la República no es un monólogo no es un monólogo permita ahora usted escúcheme también no todo el que se dice ser actor porque lo pongan en una película es un actor o un actriz porque en República Dominicana cualquier individuo con 20.000 seguidores en Instagram lo ponen en una película y ya se consideran colegas de una persona como Víctor Checo que se ha formado en las líneas de la actuación vuelvo a darte la razón vuelvo a darte la razón se ha ninguneado el oficio y créeme que yo que tengo formación en ese aspecto me siento más dolido que tú ahora bien ahora bien no me voy a parar en una posición radical a emitir juicios porque yo creo que es de las cosas que como nacionalidad tenemos que superar si nos vamos al detalle Víctor Checo fue mi maestro en Bellas Artes y yo te puedo decir a ti con toda sinceridad que yo he visto trabajo de él de lo que no me siento nada orgulloso pero eso no lo convierte en un mal actor eso no lo convierte en un mal actor al contrario Víctor Checo es uno de los más grandes actores nacidos en la República Dominicana y que te sirva de experiencia esto mira lo que te quiero decir con esto es que tú estás haciendo un juicio del macro sin tomar en cuenta los detalles y eso siempre va a ser tóxico yo tengo mi punto de vista y creo que se me debe de respetar como yo respeto el suyo Kelvin escúchame a mí usted está hablando con un policía acuérdese que a los policías siempre hay que tener un respeto no porque si tú me hubieras dicho al principio de esta revista yo no entro al aire de nuevo Carlos chancéamelo Carlos chancéamelo Carlos pero por qué no entrar o sea un policía tiene menos conocimiento que usted o menos nivel humano para discutir con usted no 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 te dio tú voy a checarlo porque tú eres un freco estoy cansajarte de decirte a ti vamos a dejar que la gente se exprese no mira 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 pero tú dale 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 Carlos ahí está yo me voy a despedir con este consejo con este consejo mira con regularidad nosotros tratamos de manifestar en nuestro comportamiento asuntos que son internos sí yo sinceramente entiendo que el conflicto que tú estás tratando de externar a través de esta conversación no tiene nada que ver con lo que estamos hablando y no es un conflicto para nada no para nada yo soy un hombre exitoso pero me sentí indignado de que de que se le de que se quiera cualquiera la profesión de actor sí no y siénteme y créeme que yo trabajo y lo he mostrado siempre con calidad y me siento más indignado que tú con muchos casos pero tampoco voy a emitir un juicio o sea no tengo esa es su posición y ese es su derecho si yo quiero emitir el mío se me debe de respetar o no bueno miren 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 muchachos muchachos pasa y aquí los muchachos me ayudaron con este ejemplo bueno en el caso de Carlos que menciona de que Chedi es una humorista tenemos el caso de Carlos ¿qué percepción tienes tú por ejemplo de Jim Carrey que inició haciendo humor y es un actor un muy buen actor y humorista que se puede desdoblar pero puede pasar igual con Chedi o con pero no ha pasado todavía puede pero no ha pasado ¿tú entiendes que no? puede pero puede pero no ha pasado todavía entiendo ya para terminar compañero atención para terminar atención Kelvin Carlos allá como yo traje la manzana de la discordia yo fui que la metí déjame yo arreglar esto para los que no conocen a Tommy Lillón Tommy Lillón es el que sale con un hombre de negro no al lado de William es porque a cualquiera se le ve una vaina a Carlos tú porque la policía cree que vamos a ter presión aquí a Kelvin no espérate no sojemos presión Carlos tampoco Carlos y Kelvin acaban el programa ustedes mismos ya son las 9 y 10 acaban el programa ustedes dos señor Kelvin es un señor Kelvin es un orgullo de la comunidad dominicana de la diáspora gracias gracias un total orgullo de las artes a mí también señor Kelvin ha sido un placer hablar con usted me encantó conocerte y créeme que sé por la herida que sangra pero debemos de enfocarnos en lo positivo ya no y debemos y debemos y con esto si me despido Carlos y debemos de si no nos gusta lo que vemos tratar hacer algo por cambiarlo que es lo que yo intento hacer yo le di mi opinión hable con un experto que es usted si ven si ven mi cartelero Carlos te vas a dar cuenta de que yo insisto en que la calidad debe estar por encima de todo y me juego la boletería que ningún productor hace eso yo me la juego porque creo en el arte sin embargo vamos a sentar a la crítica y vamos a poner de pie a la acción que es lo que da resultado abrazo para los dos muchísimas gracias muchachos bendiciones Carlos bendiciones Kevin gracias por los aportes es importante tú estás creando en este programa lo vas a pedir tu solo yo tengo que hacer gracias a los aportes de Kelvin y de Carlos Carlos atención Kelvin démele un puestacito a Carlos que va a salir tremendo actor actor policial persiguiendo a los delincuentes ese papel es para Carlos atención Kelvin allá gracias a ustedes por estar en sintonía con el show interrumpa ¡Vamos!